...gobernador de la provincia de La Rioja, contador Sergio Casas. Se encuentran presentes además en el... ...doce etapas, de las cuales seis van a ser en altitud. Una primera etapa en Paraguay, con su clima tropical en el mes de enero. Cinco etapas en Bolivia, en altura extrema. Y seis etapas en Argentina, donde se va a decidir el rally. Los competidores se van a encontrar en condiciones climáticas extremas... ...y una geografía variadísima. Por lo tanto, espero que el equipo más preparado sea el que llegue victorioso al final. Nuestro país en una expresión de auténtico espíritu.